La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando a través de RSD Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, estas son las emisoras dominicas del Perú También nos está escuchando Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública, Ancay, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado Huancayo Sadipo, Radio Milenio, Abancay, nos escucha a través de Radio Estación Solar, Apumáquisterio, AMTagua a través de los podcasts nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos, hoy día tenemos una visita muy especial, vamos a estar con la ministra del MIRIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como ustedes saben, ella juramentó hace pocos días, pero no es la primera vez que es ministra, también ha sido viceministra, jefa del PRONA, es decir, una persona con amplia trayectoria en la administración pública. Y vamos a hablar obviamente de los programas sociales, se está iniciando el año escolar, hay un gran despliegue de Caliguarma en todo el país. Justamente estamos viendo imágenes del presidente en vivo desde Lambayeque, atendiendo a un grupo de niños que primero comen, después trabajan, pues está muy bien, bien taipa el desayuno. Pero antes de hablar con ella, yo quería hacer mención a algunas situaciones que se están desencadenando de una manera muy violenta. Y les recomiendo un editorial de Gustavo Gorriti, de IDL, que da cuenta de esta situación. Y se trata de, digamos, de un ambiente de agresividad que es generado por intereses particulares muy claros. Ayer el señor fiscal José Domingo Pérez asistió a tomar la declaración de la señora Keiko Fujimori al penal Santa Mónica. La señora Keiko Fujimori está en su derecho a guardar silencio, eso le ha aconsejado a su abogada, eso es lo que ella ha decidido, y ese es su derecho. Sin embargo, a lo que no tiene derecho es a que sus huestes organizadas agarren a botellazos al señor fiscal. Las botellas eran de plástico, como me dijo alguien, y eso no pasa nada, pero están llenas de agua, pues. Entonces, a ver, que le tiren a usted, no lo intente en casa, ¿no? Medio litro de agua en la cabeza, en una botella, a ver cómo le queda la cabeza. El señor fiscal se retiró del lugar, lamentablemente la policía no pudo detener a las personas que tiraron las botellas, ni detener a las personas, o hacer un círculo de seguridad para poder sacar al fiscal del penal. Es más, yo sería de la idea de que los fiscales ingresaran con su vehículo al penal, de tal manera que se cierra la puerta, se baje el fiscal y puede desarrollar su diligencia con tranquilidad. Esta ofensiva del fujimorismo ya había sido planeada. Si ustedes siguen redes sociales, como yo sigo en Twitter, desde la noche del domingo había una portátil ya instalada en la puerta de Santa Mónica. Una portátil de unas 20 personas con sus banderas, que ayer fueron unas 40 probablemente, o 50, que estaban convocadas bajo el hashtag Fujimori Libertad. Ayer ha sido Fujimori Libertad todo el día, fotografías, imágenes de Keiko Fujimori, llegaron a hacer que sea Trend Topic el número uno ayer durante la mañana. Pero luego, claro, el fiscal se volvió el Trend Topic porque le estaban pegando. Entonces, esto fue planificado. Es decir, los mensajes, Keiko Fujimori Libertad, el lugar de convocatoria, la portátil estaba convocada. Y al ser convocada, ustedes podrán decir, nunca falta, ¿no es cierto? El que se pone bestia, ya, se le fue de las manos, ¿qué podría ser, no? Y eso hubiera meritado una disculpa de algún vocero del Fujimorismo. ¡Nada! Yo ayer buscaba entre los tuits del señor Tubino, que es muy rápido para muchas cosas, y no lo vi. Dicen que verbalmente ha dicho que no está de acuerdo, pero yo no he visto una disculpa pública. A las seis de la tarde, el fiscal seguramente ya le dolía la cabeza y lo mandaron a la clínica. Le hicieron las pruebas correspondientes y tiene un TEC. ¿Qué cosa es un TEC? Un traumatismo encéfalo-craniano. Supervisial, nada grave, pero, o sea, si tienes mareo, o sea, si te provocan vomitar, te tienen que estar vigilando, pues, porque puede pasarte algo. Entonces, le han dado dos días de descanso médico a un fiscal, que discúlpenlo, pero esta es su semana de harto trabajo. Estamos a portas de que se convalide y ya se homologue el acuerdo con Odebrecht. Entonces, esto se hace a propósito, esto no es un exabrupto, esto es una agresión. Gracias a la prensa y a las cámaras que estaban ahí, la policía está en el trabajo de identificación de las personas directamente responsables de arrojar las botellas, porque también le cayó a la adjunta del señor fiscal, pero todavía no tienen la identificación plena. Es un sujeto de gorro verde, casaca militar, lo tienen más o menos identificado y están trabajando en eso. Además, por supuesto, de identificar a todas las otras personas que acompañaron a este hombre y, por supuesto, no hicieron nada ante su conducta agresiva. Eso en el lado del fujimorismo. Bueno, además, otro amigo de Roberto Vieira está convocando a un plantón en la puerta del IDL hoy a las 10 de la mañana. Esperemos que no se concrete, la verdad, o que vayan cuatro datos, porque ya llegó la hora, dice, es momento. Entonces, quieren ir a pegar o a amedrentar a una calle en San Isidro, que es completamente privada, frente a un colegio, en hora de clases. Entonces, ¿a qué están yendo a hacer ahí? Segundo acto. Ya habíamos comentado ayer la interpelación al ministro Ceballos. Eso viene más de la mano de los sapristas, por cierto, pero coludidos con el fujimorismo también. Los ataques trolls en Facebook el fin de semana. Para que se bajen, el viernes y el sábado, toda la respuesta de Gustavo Borritti a Alan García, que ha desarrollado a través de sus cuentas de Twitter un vocabulario, Dios mío, donde todo el día miente, pero en fin, puede estar asustado, pero difama, difama mal, o sea, está ya en modo difamatorio, o sea, es un delito más que importa. Pero en fin, entonces, tenemos una campaña prista por tratar a como dé lugar de bajarse el acuerdo de colaboración eficaz con Oebrecht, que está fundamentalmente enfocada en Gustavo Borritti, el presidente de la República y el ministro de Justicia, una campaña fujimorista de ataque al fiscal, física, y también como furgón de cola de la otra, y cientos de cuentas trolls diciendo cosas como, esta es graciosa, que Alba Castro es lo mismo que José Domingo Pérez. No sé en qué universo paralelo, ¿no? El señor Alba Castro fue a la embajada de Uruguay a unirse a una portátil aprista que lanzaba vivas a Alan García. ¿Lo empujaron? Sí, a propósito. ¿Se cayó? Por supuesto. ¿Tiene un TEC? No. ¿Era autoridad del Estado peruano? No. José Domingo Pérez es el fiscal que ve el caso de Keiko Fujimori. ¿Es una autoridad? Sí. ¿Merece respeto aún de Keiko Fujimori? Sí. ¿Tuvo respeto ayer? No. No es lo mismo que Alba Castro. Además Alba Castro se levantó, se identificó plenamente a su agresor, se disculpó, y asunto terminado porque no hubo ninguna otra consecuencia. La consecuencia que tenemos hoy es que el señor José Domingo Pérez no va a ir a trabajar dos días, cosas que el país sí necesita urgentemente. Entonces, la verdad es que no los favorece en absolutamente nada estar equiparando ambos casos cuando no tienen ni pies ni cabeza. Primero porque lo de Alba Castro no tuvo consecuencia alguna y sucedió hace cuatro meses. En el contexto, sí, de la huida del señor Alan García que buscaba refugio en un país alegando ser perseguido político, lo sigue alegando, por cierto, por eso la interpelación a Ceballos, porque están alegando que son perseguidos políticos. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos acá es un ambiente muy hostil. Al haberse dilatado la declaración de Barata, esto los tiene nerviosísimos. ¿Qué pasó con Keiko Fujimori diciendo que habría un periodo de diálogo? ¿Se acuerdan? De diálogo nacional. Parece que el diálogo nacional va a ser a botellazos. A botellazos puede ser el diálogo. Reitero, ella tiene el derecho de no decir nada. Si su defensa cree que eso la va a ayudar, no creo que la ayude, porque yo no soy su abogada. Si la defensa cree que eso la va a ayudar, bueno, bien por ella. No creo que la ayude en absolutamente nada, en su caso. Al contrario, decir la verdad es lo que la va a ayudar. Pero ya sabemos que Keiko Fujimori en esto ha sido muy mal asesorada, desde el principio. Rosa María, pero esto va en contra del señor Fujimori que estén atacando al fiscal. Ella no recuerda que fue presa por el chal de la botulga. Construcción de la justicia. Claro, y le pegan al fiscal. O sea, está presa, yo ni siquiera creo que esté presa por lavado. Aunque ese es el crimen que se le imputa. Está presa actualmente por obstruir la acción probatoria. Si agarras a botellazos al fiscal, ¿qué cosa estás haciendo? Es que de verdad no entiendo. Esto no le ayuda en absolutamente nada. Pero, como digo, como es parte de una estrategia, ¿no es cierto? Están armando ataques por todas partes. Paréntesis. Ayer todos conmocionados porque Alejandro Toledo había sido detenido. ¿Cómo se ríen acá? El señor... Exactamente. Estaba en otro... No es que había sido detenido, ¿no? Se había detenido él. Exactamente. Se detuvo en la Alameda de las Pulgas. Se llama la calle. La Alameda de las Pulgas. La vida es muy curiosa. El señor Toledo se había ido a tomar sus traítos. No sé si se los había tomado antes, durante o después. Los traía puestos o los tomó en la Alameda de las Pulgas. Lo cierto es que a las 10 de la noche le pidieron amablemente que se retirara del local donde se encontraba el domingo en la noche. Y la policía lo encontró en la calle. Según la declaración de la portavoz del condado de San Mateo, no podía, ¿cómo era? Cuidar de sí mismo. Un eufemismo que se utiliza en los Estados Unidos para decir que estaba en una tranca de esas, pero... ¿no? Y probablemente no sabían ni su teléfono, ¿no? Él le había dicho, presidente del Perú, pa, pa, el carro se lo llevaron, pues, ¿no? La policía del condado de San Mateo no tiene por qué saber que Alejandro Toledo fue alguna vez presidente del Perú. Y luego, cuando se recuperó, aparentemente ayer en la mañana, cuando lo llaman al mediodía desde Lima, como la película, esa famosa de The Hangover, ¿no? Este... No se acordaba dónde había estado. Dijo, pues yo siempre he estado acá. Hay gente que cree que Toledo miente, ¿no? Yo creo que no miente. Simplemente olvida. El problema de la bebida es ese. Bloqueó casete, borró casete. ¿No? Yo, yo estaba acá siempre. ¿Qué pasó? Eso pasa con algunos acá, me están diciendo. Nada, nada, nada. Nada de bullying a los mayores, por favor. Muy bien. Entonces, ¿beber es un delito? No, no es un delito. ¿Beber ilimitadamente es un delito? No, no lo es. No lo es. Entonces, el señor Toledo se puede pegar la tranca que quiera. En Estados Unidos, si es una ofensa, no es a felony, o sea, no es un delito, es un misdominor, o sea, es una falta, andar borracho cayéndote por las calles. Viene la policía, te recoge, te lleva a un sitio hasta que te calmes, más o menos recuperes la conciencia, digamos, como decimos acá, duermas la mona, cuando te despiertas, te dicen, ya, ¿usted cómo se llama? Llame a su mamá. Ya, listo. Entonces vienen por ti. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Mucha gente dice, pero ¿por qué no lo detuvieron ahí y lo extraditaron? Porque, digamos, Interpol sabe perfectamente dónde está Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ya no se le tiene que buscar. Te vas a la meda de las pulgas, entras a un bar y lo encuentras, o sea, no eres tan tranca, ¿no? Pero el tema acá es que el señor Toledo está sometido a un proceso de extradición que implica un juicio. ¿Se dan cuenta? Es un juicio donde no se analiza su culpabilidad y su inocencia. Es un juicio donde se analiza si el señor Alejandro Toledo puede ser juzgado libremente en el Perú y sus derechos constitucionales puedan estar resguardados, básicamente. Y si lo que se le impute en el Perú es también imputable en los Estados Unidos. Eso es un juicio. Los abogados peruanos, ya fueron contratados los abogados norteamericanos, pero los abogados peruanos lo que nos han dicho en todos los casos es que esto depende de una decisión de un juez federal. Y pero para que un juez federal se ocupe de este asunto, primero el Departamento de Estado, con informe favorable del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene que autorizar la extradición. Hay una parte primero política y después judicial. Igual que en el Perú. En el Perú es judicial, se pide al Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, que autorice la extradición, la autorice el Consejo de Ministros, y eso ya se hizo. Por lo tanto, la Cancillería solicita a su respectivo par, que es el Departamento de Estado, la extradición. Ese trámite ya está iniciado y ahorita estamos atrapados en el Departamento de Estado. En un mes se va a hacer ya con los nuevos abogados norteamericanos un informe del Estado de la cuestión. La extradición de Toledo puede demorar dos o tres o cuatro años más. Es un proceso lamentablemente en estos casos largo. Ahora, si Alejandro Toledo comete un delito en los Estados Unidos, no siendo ciudadano de los Estados Unidos, siendo residente en los Estados Unidos, las autoridades migratorias lo pueden deportar. Esa es otra cuestión. O sea, si el señor Alejandro Toledo, no sé, se hubiera calateado en el bar, hubiera roto el bar, lo hubiera pegado al mozo, ¿no? O sea, y a un aquelarre de aquellos, ¿no? Sí, pues, puede despertar vestido de naranja, este, y se lo están llevando al aeropuerto. Pero no pasó eso. Era un borrachito buena gente que estaba tambaleándose, pues, en la calle. Se llama la Avenida de las Pulgas, ¿ah? La Alameda de las Pulgas. Ahí estaba, como una pulguita más. Entonces se lo llevaron, pues. No daba molestia a nadie. Estaba borrachito. ¿Cuál es el problema? Francamente es penoso, ¿no? Tener que hablar de un expresidente en estos términos. O sea, ¿lo atraparon por qué? ¿Qué estaba haciendo? Borracho. Puch. Pero no es sorpresivo. Nadie puede alegar acá que esto es una sorpresa. Tampoco. Nos vamos a la pausa. Regresamos con la ministra Paola Bustamante. Regresamos en un instante. Nadie se mueva. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios conversa con la doctora Paola Bustamante Suárez. Señora ministra, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Yo recuerdo, voy a empezar por un recuerdo. Cuando empezó el proyecto Cali Warma, digamos, incluso hasta como piloto y después ya como una realidad. Y la cantidad de veces que tuvo que defenderse el ministerio, porque las fuerzas que habían para desarticular el programa fueron poderosísimas. En esa época, conversamos muchas veces al aire, usted venía del PRONA, sabía, y había desactivado el PRONA, sabía que habían proveedores interesados en mantener este esquema de compras nacionales, que Cali Warma desarma, porque se van a compras locales, y lamentablemente varios medios de comunicación se sumaron a una campaña por la cual prácticamente los niños eran envenenados en el Perú todos los días. Y usted supo pelear y sacó adelante Cali Warma, con otras ministras luego, por supuesto. Hoy Cali Warma está consolidado, estamos viendo al presidente tomando desayuno. ¿Tiene hoy un reto parecido en otras áreas del ministerio? ¿Hay que salir a pelear por los programas? Bueno, muy buenos días, Rosa María, a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar aquí con ustedes. Un primer tema que me parece importante es que efectivamente los programas sociales, y lo dijimos desde el inicio, desde la creación del ministerio, cuando Carolina comenzó como primera ministra en la creación del MIDIS, el ministerio va a tener, digamos, dos retos. Uno, el gestionar los programas sociales que había creado o que había recibido, como Juntos, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente haces mención a Cali Warma, y con mucha satisfacción puedo compartir con ustedes, Cali Warma este año ha comenzado con el 92% de atención a nivel nacional. Eso es un reto cumplido, aunque la meta es llegar al 100%. ¿Esto es para colegios públicos? Para colegios públicos, inicial y primaria. En el caso de secundaria, me parece también súper importante, porque la ley de educación dice que la alimentación escolar es inicial y primaria, pero no secundaria. Por lo tanto, se sacó una norma excepcional para entrar a las instituciones educativas secundarias de la Amazonía. Hoy día, con gran satisfacción, Cali Warma está llegando a las instituciones educativas, estas que tienen horarios que son albergues, que se quedan a dormir, ¿no? Y de la Amazonía está entregando desayuno, almuerzo y cena. O sea, ¿por qué? Porque los chicos llegan el domingo en la noche y se van el sábado en la mañana. Entonces, tienen que tener desayuno, almuerzo y cena. Y además, se ha iniciado un proceso con más de 490 instituciones educativas de secundaria de la jornada escolar completa. Entonces, digamos, hay retos de Cali Warma de seguir consolidando, lograr la universalización inicial y primaria. Pero creo que los retos siguientes con relación a Cali Warma, por ejemplo, están vinculados en cada vez adaptar mucho más la alimentación. Cuando comenzó Cali Warma, estábamos todavía en la incorporación de nuevas recetas. Hoy día ya pasaron seis años. Tenemos que mirar cómo está el tema del hastío, si el consumo, la variabilidad. Se ha incorporado nuevos productos. Yo creo que el reto es avanzar con productos más acotados a la realidad, sobre todo amazónica. Vamos a hacer un énfasis muy, muy fuerte en la Amazonía. Por lo tanto, yo creo que por ahí va. O sea, el llamado está en Cali Warma. Es que ese 8% que falta, vamos a trabajar. Voy a comunicarme con los gobernadores regionales para tener una estrategia de que en breve comience a darse ya el servicio. Y como efectivamente tú lo has mencionado, el presidente está con la ministra de Educación hoy en Lombayeque y en Cajamarca. Y tomando el desayuno, tú ves ahí que ya es algo natural. El reto de trabajo conjunto con la ministra de Educación está en lograr, y junto con el ministro Bruce también, evidentemente, y los ministros como Edmer Trujillo y Energía, es que el combo esté completo en la escuela. Claro. Ahora, el tema de Cali Warma, y eso hay que recordarlo a los padres, no es la sustitución de la alimentación familiar. Es un complemento, un complemento que más o menos aporta 20% de la dieta diaria. Digamos que el desayuno más o menos es el 30%, ¿no? Pero efectivamente, el programa de alimentación escolar Cali Warma no busca el que los padres se deshagan de esa responsabilidad, sino que tienen que ser responsables, y solo en el caso de los colegios estos de jornada especial, porque evidentemente están en un albergue y viven ahí, se les da desayuno, almuerzo y cena, pero quienes están con sus papás, ya en algunas zonas que son las más pobres, se les da desayuno y almuerzo, entonces a los papás tienen que darles la cena, porque el niño tiene que comer, dependiendo de la edad, entre 3 y 5 veces al día. Entonces, es un programa complementario, hay mucha gente que cree que desayuno escolar o almuerzo escolar ya es suficiente y no les dan más. No, 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 de ninguna manera. Tiene que existir la cena, porque es parte del proceso además de aprendizaje. Vamos, porque tenemos que ir lamentablemente al tuit de Alan García, juramentaron muchos ministros, pero solamente se prendó de la ministra Paola Agustamante, y dijo que ella y el gobierno al que perteneció como ministra, la de Iván Tumala, eran culpables de la anemia, y es una imputación grave para una ministra de inclusión social, y que usted había desaparecido la papilla infantil. ¿A qué se podría haber referido Alan García? Bueno, hay un tema que me parece importante, Rosa María, y es que en la época del PRONA, se entregaba un producto llamado papilla, que era una bolsa con un polvo que tenía nutrientes, vitaminas, y que se entregaba a los niños más pequeños a través de los centros de salud. Entonces, la madre iba a su control de crecimiento y desarrollo y recibían una bolsa de papilla para todo el mes. ¿Para todo el mes? Sí. Con lo cual nadie sabía si el niño se la comía, si la comían a los hermanos mayores. Y digamos que, y el mensaje es, la papilla es buenísima, y no dudo que el contenido sea bueno, ¿sí? Claro. Eso no lo pongo en duda. Sino que la papilla es para el niño de seis meses, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, un año, dos años, tres años. La misma papilla. La misma papilla. ¿Para un niño que tiene dientes? Entonces, la pregunta aquí es, ¿sí? Y es el tema del posicionamiento y la consolidación de cómo uno mira desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y desde el gobierno, ¿sí? El compromiso de mirar a las personas a las que atendemos como ciudadanos. Tú, yo y todos los que nos escuchan, papá, mamá, ¿le damos papilla a nuestros hijos? Sí. Un día la papilla de plátano, otro día la papilla de zapá y otro día la papilla de repente de papita con leche tipo puré. Pero no le damos la misma papilla. Todos los días durante seis años. No, durante tres años. Durante tres años. O sea, y además al año tienes que consumir, digamos, ya productos, lo que te dice el médico, de la olla. Exactamente. Lo aplastas, pero de la olla. Entonces, el gran, digamos, la gran reforma en los programas sociales fue, tenemos que mirar a nuestro, primero, a nuestros beneficiarios, ya no como beneficiarios, sino como usuarios, porque tienen derechos. ¿Qué nos une? Todos los que estamos aquí somos usuarios. Para comenzar, del servicio de luz, de telefonía, de agua. Entonces, vas mirando al ciudadano de una manera distinta. Entonces, somos usuarios todos. Entonces, se hizo un estudio profundo, porque las decisiones que se toman en el Ministerio de Cerro de Inclusión se han con evidencia. Y demostró que la papilla no se consumía. Porque evidentemente un niño de un año de una mamá no le va a dar lo mismo mañana, tarde y noche. Entonces, sí eliminamos la papilla, porque se cerró el programa. No, y por otro tema, también central, que hay que decirlo, y de repente el pobre señor no lo sabe, porque, miren lo que dice, preocupa que la misma persona, o sea, la ministra que está con nosotros, que eliminó la papilla infantil y originó la subida de la anemia con Cali Warma. O sea, Cali Warma sube la anemia, vuelve al cargo. El tema acá es que la papilla infantil es para niños que no tienen dentición completa y Cali Warma es para niños que van al colegio. De tres años a más. O sea, si ustedes se han fijado en la boca de un niño, ya después de los tres años tiene sus dientes de leche completos y puede masticar, y tiene que masticar. Porque si no mastica, no moviliza los órganos que le permitan después hablar correctamente. La foneación se ve estimulada por la masticación. Por eso es que el doctor te dice, de la olla le chancas, le das chiquito, pero no le licúes nada, porque tiene que morder. Entonces, no sé cómo puede haber tenido seis hijos y no saber eso, que lo sabe cualquier mamá. De verdad, disculpen, cualquier mamá sabe que al niño no se le licúa porque tiene que aprender a morder. Se le chanca, pero no se le licúa. Le licúas cuando tiene seis meses, siete meses, ocho meses. De ahí tiene cuatro o cinco dientes, que muerda. Por Dios, eso lo sabe cualquier mamá. ¿Y lo otro? Entonces, lo que le está diciendo usted es que porque los niños muerden la comida, entonces son anémicos. Y usted tiene que darles papilla, en primaria, papilla. Porque Cali Warma es malo. Ahora, vamos a las cifras de la anemia, por favor. Cuando usted era ministra, ¿cuáles eran las cifras de la anemia? Las cifras de la anemia estaban más o menos bordeando el 44, 43%. Hay un tema que me parece importante, ¿sí? Y aprovechando este espacio, Rosa María, y es que uno de los temas que tenemos que conocer todos es la anemia es deficiencia de hierro en la sangre. La anemia, la deficiencia de hierro en la sangre se da en el momento que el niño está en pleno desarrollo, cuando está creciendo, cuando el organismo necesita más hierro, ¿sí? El hierro comienza a necesitarse con mayor cantidad a partir de los cuatro meses, ¿sí? Cuando dejas la lactancia. Digamos, con lactancia, a los seis meses cuando estás dejando la lactancia porque entras al consumo de papilla, ¿no es cierto? Ahí es donde dispara. Hay investigación nacional, ¿sí? Donde dice, muy bien, tú mides a los niños de cuatro meses y el 7% tiene anemia. Así es. Pero cuando los mides a los de seis, el 70% tiene anemia. Entonces, la primera decisión que se ha adoptado es atender universalmente todos los niños, papá, mamá que nos están escuchando, tienen que llevar a sus niños mensualmente a su control de crecimiento y desarrollo, más conocido como CRED. Ustedes saben, mensualmente, control del niño sano. Entonces, lo llevan a su control del niño sano mensual y a partir de los cuatro meses, papá, mamá, tienen que exigir. Ayer estaba en reunión larga por horas con la ministra de Salud. Ese es el mensaje. Exigir que le den sus gotas. Papá, mamá, no tienen que esperar a que su niño se enferme. Voy a poner el ejemplo del resfrío, ¿no es cierto? Se pone la vacuna para evitar que en invierno el bebé se enferme, te pone la vacuna para evitar que te dé una serie, ¿no?, de enfermedades a los más pequeñitos. Es exactamente igual. Tenemos que darle gotas de hierro a los niños de cuatro y cinco meses a todos. Señora, usted vive en Lima, en los distritos más populosos de Lima, en los distritos más urbanos de Lima. Todos los niños del Perú tienen que recibir hierro de cuatro y cinco meses, preventivamente. Ok. ¿Y estas gotas te las da quién? El Ministerio de Salud a través de los centros de salud. Muy bien. Pero en todo caso, pídale a su pediatra, si usted tiene, vaya a comprar o vaya a un centro de salud. Pero quienes tienen acceso al CIS y al Ministerio de Salud y ya E-Salud está también entrando con mucha fuerza, ya se está coordinando muy fuerte con E-Salud para que también vayan y reciban su cota. Entonces, es un derecho. Es una obligación del Estado entregárselas y es un derecho pedirlas. Uno de los datos. Cinco y seis meses. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. A partir de los seis, la anemia se dispara. ¿Por qué? Porque la estrategia de intervención era, te enfermas y te doy. Claro. No, ahora es, voy a prevenir. Entonces, en este momento tenemos un espacio grande, digamos, para entrar. Lo que tenemos que acortar la entrada como un embudo. Y eso es con prevención. Cuatro y cinco meses. Lactancia materna. Eso es importante. Y gotas. Efectos adversos. Entre otros, el que más molesta es estreñimiento a los bebés. Así es. Mamás, papás, van a garantizar el desarrollo neuronal de sus niños. Por favor, paciencia. Así es. Paciencia. Todos los que somos papás hemos visto a nuestros niños. Cuando yo le he dado gota a mi hijo mayor, estreñimiento. Pero no hay de otra. Mira, todas las embarazadas que tomamos hierro, ya sabemos cómo es. Así es. Es pesadísimo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, aquí un mensaje. Estamos trabajando en la mano. Minsa está liderando la estrategia. Midis está acompañando con el seguimiento del plan multisectorial. Somos 15 sectores involucrados, pero no solamente el gobierno nacional. Yo creo que la anemia se ha planteado una mirada de parece que las autoridades son solo las responsables. Y acá hay responsabilidad del gobierno nacional en plantear estrategias, en comunicar y en abastecer de las gotas, de los jarabes o de los multimicronutrientes. Del gobierno regional, estamos en un país descentralizado, la salud es descentralizada y por lo tanto las postas se atienden con el gobierno regional, que está trabajando con todos los gobernadores. Y luego, a ver, mamá, papá recibe su gota, se va a su casa, está en su espacio, en su cancha dársela. Pero claro, pueden venir estos problemas de estreñimiento, entonces se está trabajando con los alcaldes. Los alcaldes están contratando agentes comunitarios que van a ir casa por casa, porque el seguimiento va a ser nominal. Juanito, María, Lucía, donde viven, ahí vamos a ir casa por casa, va a haber un despliegue nacional. ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos que transmitir a los padres y a las madres es que en esos días, en esos meses, se están logrando las conexiones neuronales. Un niño que hasta los dos años, no tres, no cuatro, dos años, no logra la cantidad de conexiones neuronales necesarias, papá, mamá, no hay vuelta atrás. No se recupera nunca. Y por eso luego tenemos problemas de comprensión lectora, razonamiento matemático. No necesariamente porque el profesor es bueno, no. Es porque el niño ya no tiene conexiones neuronales necesarias. Imagínense un nido de arañas lleno de telarañas. Es ese cerebro de un niño lleno de telarañas porque son todas las conexiones neuronales. Cuando no tienen, imagínense una telaraña rala. Una rala es que el niño no se ha desarrollado. Entonces, importantísimo. A partir de los seis comienza. Y obviamente, cuando la administración pública, en sus diferentes niveles, podemos comprar insumos, multis, gotas, jarabes, pero se queda en el almacén, no hemos hecho nada. Responsabilidad del gobierno nacional, responsabilidad del gobierno regional. Pero en el momento que le entregamos la gota, el multi, el jarabe, ¿no? Entonces, es también responsabilidad de los padres y madres de familia. No, es clarísimo que la anemia se combate con la educación de la madre. Y digo de la madre porque lamentablemente en el Perú los padres todavía no se involucran en la alimentación diaria de los hijos. Pero la educación de la madre es lo que hace que cambie, ¿no es cierto?, el consumo de los productos primarios de los hijos. Así es, totalmente. Y el problema que yo le digo es que la madre peruana no ha sido educada en ese sentido. Va a repetir lo que aprendió en su casa de niña. Y de repente, lo que aprendió en su casa de niña no es suficiente para sus hijos. Entonces, definitivamente, e inclusive una alerta, Rosa María, y es algo que hoy día se está, hay una norma del Ministerio de Educación que dice que todos los niños del Perú, para entrar, por ejemplo, a inicial, tienen que hacerse su tamizaje de anemia, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo que se está detectando es que la anemia, los bolsones de anemia, están en A, B, urbano. A, B, urbano. O sea, no es un tema de recursos ni de ingresos, es un tema de malos hábitos alimenticios y de educación para alimentar, educación nutricional para alimentar a nuestros hijos. Sí, pues, el pescado negro huele fuerte, no es blanquito, pero el bonito, no hay costumbre en determinados niveles socioeconómicos de comer sangrecita. Es delicioso. Entonces, entonces, ahí viene la situación. Entonces, yo lo que quisiera cerrar, Rosa María, para que no se piense que rebato la pregunta que me hiciste, ¿sí? Nosotros nos podríamos enfrascar con el expresidente García discutiendo quién compró, quién no compró, a quién se le malogró el multimicronutriente, a quién lo dejó almacenado, y nos enfrascaríamos en eso. Y tengo toda la documentación de por qué al inicio del quinquenio 2011-2016 subió, y tengo toda la documentación de por qué bajó. Pero no creo que ya entrar en ese espacio, pero creo que es importante. Simplemente para saber, durante el gobierno de Lan García, usted también fue funcionaria pública. Yo soy funcionaria pública desde la época de la creación del PROMUDE. Eso significa que entré al Estado en el año 96, he trabajado desde el gobierno del expresidente Fujimori, del expresidente Toledo, García, el expresidente Humala, y actualmente. ¿Por qué? Porque yo he estudiado para trabajar en el Estado. Digamos, mi carrera es ser servidora pública. Muy bien. Y durante el gobierno de García, ¿qué cargo desempeñó? Yo estuve trabajando los dos primeros años, el primer año en el Ministerio de Trabajo, el segundo año en el Ministerio de la Mujer, y los tres últimos años fue directora de Negociación Internacional en la Agencia Peruana y Cooperación Internacional, pero no he salido de mi ámbito social. Sí he estado en alguna época en educación, en mujer... Bueno, de repente, señora García no sabía que usted fue funcionaria de su gobierno, y se acaba de enterar, ¿no? Pero, entonces, de repente, señora García, dado que usted toma como que las personas le pertenecen a los presidentes, porque al publicar una fotografía suya con Nadine Heredia, lo que quiere es desprestigiarla a usted, porque usted, pues, probablemente en su cabecita es de propiedad de Iván Tumal y de Nadine Heredia, no sabe que usted también ha sido su propiedad privada, porque esa es la concepción que tiene de los funcionarios públicos, que son de propiedad de los presidentes. Entonces, sorpresa, señora García, la señora ministra ha sido también funcionaria de su gobierno. Chúpate esa mandarina. Vamos a hacer una pauta y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en Santa Rosa, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también nos escuchan en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar Apumacisterio, AM Tagua, a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Estaba mirando la foto de la ministra que estaba embarazada. ¿Qué vergüenza? ¿Cómo atacas a una mujer embarazada? Eso es Alan García. Bueno, pero lo más grave es que dice que hay técnicos capaces de no politizar los programas sociales. Entonces, lo que le está diciendo a usted, su exfuncionaria, porque es una persona de carrera en el Estado, que usted va a politizar los programas sociales en beneficio, me presumo, de Vizcarra, ¿no? Presumo. ¿Qué se puede responder a esto? Que además siempre ha sido una preocupación, ¿no? Porque finalmente está repartiendo comida, ¿no? Y eso, politizarlo, pues es muy fácil, ¿no? Yo quisiera una reflexión y es que cuando se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y trabajamos el concepto de usuario ciudadano, porque es lo que corresponde, uno de los temas más importantes fue fortalecer y posicionar a cada usuario de programa social que el programa que recibe es temporal, es focalizado, porque el Estado tiene que responder para que tenga todos los servicios que tenemos, todos los que estamos aquí en esta mesa, para comenzar. Entonces, el usuario tiene que tener claro que no es un regalo, que no es una dadiva del gobernante, es que es lo que le toca a la administración pública hacer porque no pasó antes, ¿no es cierto? Y no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios. Bajo esa lógica, jamás, jamás, ¿sí? Primero, permitimos que se politicen los programas sociales. Y he conversado con el presidente, el presidente Vizcarra, sobre el tema del respeto y totalmente, me dijo, de ninguna manera Paola. O sea, no se hace uso político de los programas sociales. Y yo lo que quisiera señalar, Rosa María, es que el Ministerio tiene una trayectoria, no solamente de decidir con evidencia, sino de respetar al usuario. Que usuario que diga que se politizó en algún momento es falso. Jamás se lleva a los usuarios a una presentación del presidente. Ahora, ¿cómo concretamente se puede? Evidencias. Una primera, resolución ministerial que prohíbe el uso político de los programas y la denuncia a la Defensoría del Pueblo. No a la ventanilla del MIDI, sino, señor, señora, si usted se entera que un funcionario del ministerio, partiendo por la ministra, ¿sí? Vaya y denúncele a la Defensoría del Pueblo. Y dígale qué está pasando y adjunte las pruebas para hacer el proceso y retirar al funcionario. Para tener una idea más o menos de los programas, ¿cuántos usuarios tiene Caliwarma? ¿Cuántos niños? Más o menos son cuatro millones. Cuatro millones de niños. Claro, sería bien difícil. Son más o menos sesenta mil las escuelas, un poco más. Son cuatro millones. En conjuntos, ¿cuántos? En conjuntos, más o menos son setecientos mil. ¿En el caso? Cincientos cincuenta mil. En el caso de Cunamás, más o menos estaremos llegando a los ciento veinticinco mil, ciento treinta mil. O sea, que usted tiene más o menos cinco millones de usuarios. Sí, más o menos, cinco millones, yo diría que familias, ¿no? Entre pensión, digamos, los programas. Y el mensaje es sumamente claro, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer mención, y lo mencioné, y además hice referencia la semana pasada. Uno de los temas, y lo hemos conversado con el presidente Vizcarra, el presidente Vizcarra conoce el trabajo que hicimos. Es por eso que me convoca, ¿no? Me convoca por el trabajo que hicimos, y porque efectivamente hay un trabajo que hay que fortalecer el ministerio. Tú me preguntaste al inicio, un tema son los programas, pero el otro es la articulación de la política social. Si hay un compromiso del presidente Vizcarra de cerrar las brechas de acceso a servicios básicos, lograr agua, saneamiento, conectividad, energía en las comunidades de todo el país. Claro, ahora, hallamos un poco a la filosofía de esto. El Perú gasta una cantidad enorme de dinero, y lo que buscamos en realidad es igualar el piso para todos. Es decir, en el Perú hoy no todos tenemos las mismas oportunidades. Reconocer eso es bien importante. No todos tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer. No todos tenemos que preocuparnos de que tenemos una cama caliente o no. No todos tenemos que preocuparnos si vivimos solo con nuestra mamá y no hay un papá presente, etc. Entonces, como las oportunidades no son iguales para todos, el Estado interviene y empareja. Y empareja dándote una mejor educación, una mejor salud, una mejor alimentación, ¿no es cierto?, un mejor cuidado del niño, etc. Pero el asunto es que tiene que llegar un momento en que la sociedad esté pareja. Así es. Porque si no, no podemos tener un midis por siempre. No, así es. Y eso está desde el principio, y además lo acabo de reiterar a todo el equipo del Ministerio, la semana pasada ni bien me incorporé. Tenemos, o sea, nuestra meta es que los programas dejen de existir. Claro. Jalí Warma es un programa que no es temporal y focalizado, ¿por qué? Sí, porque es un programa que lo manda la ley de educación. Japón tiene programas de alimentación. ¿Cuál es otro programa que no es temporal y focalizado? Es el programa Contigo, que ha sido asumido por el Ministerio en el año 2016-17, y es un programa de pensión no contributiva para personas que cuidan personas con discapacidad severa. ¿Cuánta gente hay ahí? En Contigo, si no me equivoco, más o menos son 19.000, más o menos, todavía no, sí. O sea, el programa se está consolidando, ha comenzado, digamos, en el Ministerio en el año, comenzó en el Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, en el año 15, 16, en el 17 pasa Midis. Porque ese programa es muy importante. Es muy importante. Entonces, esos programas, y lo hemos conversado, ¿no? Juntos debería desaparecer en algún momento, debería desaparecer Pensión 65, ¿no? Obviamente, las condiciones para que un adulto mayor hoy, que tiene 70, 80 años en el mundo rural, que nunca cotizó, en realidad casi es casi que la tasa de mortalidad del país. Así es. Pero sí creo que eso es importante, y por lo tanto, el trabajo, el compromiso del presidente Vizcarra con los ministros, hemos conversado en el primer Consejo de Ministros en el que me incorporaron la semana pasada, es trabajar juntos para tener y garantizar ese acceso a servicios que es necesario para el desarrollo. ¿Qué hacemos? Emprendiendo, digamos, financiando pequeños emprendimientos con Foncodes, si no tienen agua, si no tienen luz, ¿qué más va a pasar? Soluciones para pobres, no. Midis y el gobierno no van a dar soluciones para pobres, es soluciones para ciudadanos para que impulsen el desarrollo, un enfoque muy fuerte en el Plan Nacional de Competitividad del desarrollo que parte de la base, que parte de lo local. Por lo tanto, mirar lo local es sumamente importante para comenzar con acceso a servicios. Obviamente, ecoamigables, respetando el medio ambiente, sostenibles, pero se tiene que trabajar de esa manera. Claro, pero está claro que una mujer más educada, una mujer con mejores ingresos económicos, le va a dar de comer mejor a sus hijos. Por lo tanto, si usted educa a la mujer y educa sus posibilidades de obtener mejor ingreso, no va a tener que luchar contra la anemia, va a sacar a una familia a la pobreza y esa es la idea. O sea, inclusión no significa la perpetuación de la marginación. No, 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 de ninguna manera. Es más bien, nuestra meta es que cada vez hayan más incluidos y menos excluidos, en todo el sentido de la palabra, no solamente programas sociales, sino con acceso a servicios. A ver, si todos los peruanos leemos la Constitución, nuestros derechos, una cosa es que yo tenga derecho a tener una calidad de vida y agua y de pronto que abra caño y no tenga, y tenga que caminar hasta un ojo de agua para sacar mi balde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese derecho que manda la Constitución yo pueda ejercerlo? Ese es el trabajo que tenemos en conjunto. Ahora, el MIDIS tiene un presupuesto grande por programa social y, le digo, es evidente, aun cuando no sea el caso suyo, que la tentación política está. Y tal vez no esté en el MIDIS, pero puede estar en el gobierno regional, en el gobierno provincial, en el gobierno distrital, porque es evidente que, y ya hemos visto en algunos casos, personas apuntadas en listas de, juntos por ejemplo, personas apuntadas en listas de pensión 65, que son parientes, pues, del alcalde, por ponerlo de alguna manera, y que esto es inaceptable porque no son personas en extrema pobreza. Estos programas son, salvo Cali Huarba, que es universal, estos programas son focalizados, son para personas que realmente tienen la necesidad. ¿Qué medidas, porque esto es permanente, o sea, lamentablemente vivimos en un país muy corrupto, ¿qué medidas se van a tomar desde el Ministerio para esto? Yo quisiera, tomando tu ejemplo, Rosa Marino, ¿sí? En el año 2015, con todo el conflicto de las Bambas, tuvimos reunión con los alcaldes de Cotabambas, de la provincia de Cotabambas, todos los alcaldes. Uno de ellos, su esposa había sido usuaria de Juntos antes de que él sea alcalde, ¿sí? Cumplía todas las condiciones de focalización, pero salió elegido alcalde y seguía siendo pobre, pero era alcalde. Bueno, si no tenía sueldo, sí, pero sí se lo tenía. En el momento que tiene, lo que pasa es que depende del distrito, depende de cuánto gane, ¿no? Y además, el tema de la clasificación... Pero que ya quedaba fuera de la pobre fue el desigual. De hecho, ellos pidieron su exclusión, ¿sí? Entonces, con este ejemplo lo que quiero señalar es, lo que nosotros entramos a mirar es al hogar, ¿sí? No necesariamente al cargo. Miramos ingreso por hogar, ¿no? ¿Cuántas personas aportan al hogar? Y en función a eso se divide entre el número de bocas, ¿no es cierto? Claro. Puede ser una sola persona que recibe ingreso y hay seis bocas. Mamá más cuatro ejitos. Claro. Entonces, eso dependiendo del monto de ingresos, si es el mínimo, entramos a la línea de pobreza y están. ¿Por qué? Porque por el número de personas que tiene a su cargo va a salir. Entonces, lo que se hace es, a través del sistema de focalización de hogares, hacer una revisión periódica de las clasificaciones socioeconómicas. Y de esa manera se trabaja con los programas. En este momento, de acuerdo a la información que estamos recibiendo, es necesario, están a punto de vencerse más de tres millones de clasificaciones, ¿sí? El otro año. Entonces, tenemos que hacer un trabajo fuerte con las autoridades locales. ¿Por qué tiempo le dan a la clasificación? Son más o menos tres años. Tres años. Más o menos tres años. Y luego de esa clasificación se revisa, que me parece sano, obviamente. Se revisa, así es, nacional. Desde que se crea Juntos, que se crea al final del gobierno Toledo, con muchos problemas ciertamente, hasta hoy, como mecanismo de salida de la pobreza, ¿qué evaluación tienen? Bueno, Juntos, y yo creo que aquí también es importante, el objetivo de Juntos es generación de capital humano. Exacto. Entonces, lo que se pide a la mamá es, lleva a tu niño a salud, para su control del niño sano, y lleva, cuando tu hijo tenga tres años, llévalo al colegio. Con esos dos, ya estamos garantizando capital humano. Y esta lógica, ¿sí? No se aplica a un Juntos Urbano, porque en el mundo urbano, la mamá sí lo lleva a su control, y sí lo lleva al colegio. Entonces, por eso no hay Juntos Urbano, solo hay Juntos Rural, Amazónico. Se ha iniciado un trabajo muy fuerte de la mano con Foncodes, para, a través del programa Haku Viñay, ¿sí? Acompañar a las familias del programa Juntos, dándoles todo lo que es el componente de desarrollo productivo, con un financiamiento de emprendimientos, para que en función a ello, cuando ya tienen ingresos, trabajamos inclusión financiera, educación financiera, y es un tema que vamos a retomar con fuerza. Midis lideraba en el sector público, de la mano con Economía y Finanzas, todo el tema de inclusión financiera. Vamos a retomar ese tema. Si ahí hay un, digamos, ha habido un aletargamiento en ese tema, vamos a darle con fuerza el tema de inclusión financiera y educación financiera. ¿Por qué? Porque en el momento que las señoras del programa Juntos comienzan a generar su emprendimiento, de pronto tienen cuyes, tienen más cuyes, o tienen fitotoldos, ya no solamente cosechan las lechugas que consumen, sino se duplica o se triplica con el fitotoldo, la pueden, habrá que comenzar con TREC, luego la comercializan. ¿Dónde ponen ese dinero? ¿Abajo del colchón? No. Muchos, en cajas rurales, comienzan a trabajar. Pero ahí ya salen del programa Juntos. Sí, o sea, después de los tres años, cuando ya es sostenido, Juntos tiene reglas de egreso para que una vez que en dos clasificaciones socioeconómicas sale, no regresa. Pero yo quisiera señalar algo. El mensaje de que ya tengo ingreso y por lo tanto te saco es absolutamente negativo. Porque la familia está en vulnerabilidad. ¿Qué pasa si se le cae la cosecha? ¿Qué pasa si no logra vender? Entonces tenemos que acompañarlo hasta que despegue. Despega y sale y es más, esos doscientos que recibía ya no le interesan. Pero tenemos que ir evaluando ese proceso. Claro, pero puede ser un mensaje muy contraproducente porque la familia decía no emprender nada para no perder los doscientos. Exactamente. No emprender ni hablar. Por eso, exacto. Yo he ido a visitar casas donde entro y veo la marca del televisor en la pared. Pero no hay televisor. Y yo le digo, señora, ahí había un televisor. Le digo, señora, porque tenga televisor no es que va a salir del programa. Es, nosotros queremos que tenga. Entonces, es como el mensaje del alcalde que viene y dice, estoy triste y vengo a pedirle porque me acabo de enterar que me han sacado del mapa de pobreza. Pero eso es una buena noticia, alcalde. No, yo quiero que me metan al mapa de pobreza. Entonces, ese es el sentido inverso. Bueno, es que el problema de los programas sociales, desde un punto de vista, lo voy a decir, algo bien liberal, es que terminas creando una sociedad de mendigos. Por eso que es importante el mirar, uno, temporal y focalizado. Todos tenemos que trabajar. Si uno solamente gerencia programas sociales, por eso que el MIDIS no solo gerencia programas sociales, el MIDIS maneja la política de desarrollo e inclusión social del país y juega en pared con economía y finanzas, que es otro ministerio articulador. MIDIS y MEF son ministerios transversales. Por lo tanto, si ponemos el ojo ahí, todos con educación, todos con salud, todos con agua, todos con los servicios básicos, tú comienzas a dar otro tipo de mensajes y conectas con otros sectores para que estas personas salgan de la pobreza. De tal manera que vas reduciendo los usuarios de los programas sociales. Una buena noticia no es incrementar el número de usuarios. Eso es una mala noticia. Y ese es un mensaje que tenemos que seguir trabajando, inclusive con el propio personal. Ahora, los indicadores que ustedes tienen para medir su trabajo son indicadores de resultados. Así es. O sea, cuántos niños terminan primaria, cuántos niños terminan secundaria por niños, por niñas, cuántos niños tienen acceso a salud completa, vacunación completa, que claro, depende de otros programas y de otros ministerios, pero como se le exige a la madre que vaya con el niño, no es cierto, todo su control, los controles de resultados. Y ahí, en todos los otros que tienen el MIDIS, que ya van seis o siete, esos indicadores de resultados, ¿qué le dicen? Las evaluaciones de impacto y la última que está terminando, digamos, de Jalihuarma, nos dicen que los programas sí están dando resultados. La evidencia dice que el programa sí está logrando que vayan al control, por ejemplo. O que vayan al colegio. Y que vayan al colegio. Si a mi hijo le dan comida en el colegio, tengo más. Está aprobado en la evaluación de impacto que está a punto de publicarse, que ha bajado la deserción por la alimentación escolar. Ya. Por ejemplo. Ese es un punto bien importante. Entonces, efectivamente, entonces, en este momento está terminando la evaluación de Jalihuarma, pero la de Juntos, la de Pensión. Por ejemplo, con Pensión 65, sumamente interesante, porque a nivel del interior del país, todo lo que es la protección de la salud para el adulto mayor estaba diluida. Claro. Ahora, los centros de salud en todo el país tienen insumos y medicinas para atender al adulto mayor. ¿Por qué? Porque comienzas a trabajar de la mano con otros sectores. Entonces, eso señala que el adulto mayor ahora sí puede ir y mirarse en la posta. Antes, hace algunos años, la única manera que el adulto mayor tenga salud era a través de campañas. Claro. Entonces, decimos, sí, hacemos unas ferias y unas campañas para que reciban salud. Ya, a ti y a mí, ¿nos atienden salud en campañas? Ya. Entonces, esto es temporal. Claro. No es un logro. Ya, el logro es sacar la campaña. Pero el logro final, en realidad, ese es un inídeo, el primer pentáneo. El logro es que el adulto mayor vía del centro de salud tenga su seguro y lo atienda. No es que lo atiendan en la feria, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es otra lógica de cómo vamos pensando el servicio del Estado. Ahora, en el famoso indicador de anemia, se ha hecho que al final de este gobierno, en el 2021 vamos a estar en 19%, creo. Ese es el objetivo. Sí, eso es lo que se planteó. ¿Se va a ajustar hacia arriba, hacia abajo? Lo que hemos visto con la ministra, y es lo que la ministra de Salud ha salido a señalar, es para este año el compromiso es llegar a 39. Entonces, vamos a ir avanzando. Estamos bajando de 44, ¿no? 43 punto algo a 39, son más o menos 4 puntos. Y estamos revisando la estrategia nuevamente. Si no, nada va a pasar si el gobierno nacional compra, distribuye y entrega si no lo consume. Entonces, los gobiernos locales van a sumar, yendo casa por casa, y mensajes muy fuertes a los padres de familia, 4 o 5 meses prevención. Estamos apostando en que si los niños, realmente, todos los padres le dan a los niños universal, 4 o 5 meses, vamos a tener un embudo para entrar. Había habido la política del Ministerio de Educación que para esta matrícula en primaria, para el ingreso, se iba a pedir un tamizaje de anemia que se hacía en el mismo colegio, porque no es difícil hacerlo. Ese resultado, ¿ok? ¿Cómo se va a manejar? Porque una cosa es tener el resultado, otra cosa es el manejo posterior. Yo lo que diría son dos cosas, y vamos a separar, ¿no? El primer mensaje es, la anemia más dura que tenemos ahorita, o sea, ese 43, no está en los niños del colegio. Ya. Ese 43 está en menores de 3 años. Claro que sí. Entonces, en los niños que están en el colegio, ahorita no tengo el porcentaje exacto, pero no es tan complicado, de acuerdo a lo que me han explicado, ¿sí? Pero, ¿qué necesitamos? Que efectivamente los papás sepan, si hay un niño con anemia, lo lleven al tratamiento, ¿no? Entonces, los colegios han dado hasta mayo para que se haga el tamizaje o para que vayan a la posta y se saquen la sangre. ¿Por qué? Porque uno en el colegio no puede tocar a un niño. No. Si no tienes autorización del papá para que lo pinchen y le hagan el examen de hemoglobina, no lo puedes tocar. Entonces, o van a los centros de salud y se hacen el examen, inclusive los propios colegios privados están pidiendo, dando hasta mayo para que lleven. Con esa información se va a tener que trabajar porque tenemos datos, de tal manera que conozcamos dónde es la mayor incidencia. En mayores de 3. Claro. Que además tiene una lógica porque lo que me han dicho varios expertos es lo siguiente. Un niño a partir de que va al colegio ya puede comer solo. O sea, es un niño que estira la manito, agarra un plátano y se lo come. Un niño de 7 meses no estira la manito y se come el plátano. Esa es la gran diferencia. Un niño cargado, lactante todavía, es un niño que solo puede comer lo que le dan. Entonces, si no le dan completo, no le dieron completo. pero además, Rosa María, también, adicionalmente, es que después de los 3 años, imaginemos una curva así. Acá está 4 meses. Comienza a subir la necesidad de hierro, de hierro y luego cae. Sí. Fisiológicamente, el cuerpo necesita menos hierro después de los 3 años. 4, 5, necesita menos hierro. Entonces, lo que tú consumes, si tienes una buena nutrición, va a ser suficiente. No vas a necesitar suplementación. Así es. Pero donde sí se necesita con mucha fuerza es los primeros meses, sobre todo por las conexiones neuronales. Entonces, ahí le vamos a poner que efectivamente es importante que seamos consumidos. Y no puede ser que te den la misma papilla todos los días. Todos los días. Porque ese es un tema de derechos. O sea, es la concepción de cómo miras al ciudadano que está en situación de pobreza y pobreza extrema. Por eso que Jalí Warma peleó tanto y tú mencionaste al inicio, peleó tanto porque, para comenzar, Jalí Warma no tiene un alimento que tenga el logo de Jalí Warma. Tiene la marca del producto que se compra. ¿Por qué? Porque no se política. Y es una evidencia clarísima. Porque qué fácil sería ponerle la marca del gobierno y la cara de la autoridad y estamos haciendo politización. No, Jalí Warma, la marca que se compra es la que se entrega. ¿Para qué? Para la trazabilidad. Por eso que se ha detectado el equipo que tiene Jalí Warma de técnicos que supervisan es a uno. No es en vano que cuando salió el problema de hace dos años, ¿no es cierto? todo hace año y medio de este, digamos, problema en el recurso hidrobiológico, digamos, una bacteria, quien lo detectó fue Jalí Warma. Quien dio la alerta fue Jalí Warma con lo justo para evitar que lo entreguen y eso generó la alerta al mercado. Y ese es un mensaje importante. Porque los niños de Jalí Warma consumen lo que nuestros hijos consumen. Y eso es derechos. Entonces, en esa lógica todos nos estamos cuidando. Todo lo que consumimos en la alimentación escolar es lo que cualquier niño en su casa puede consumir. Y paró la campaña, ¿no? ¿Se acuerdan? Los primeros dos años fueron terribles. tuvimos que... Terribles. El comercio, se acaba, mueren niños envenenados. Y nunca murió un niño. Nunca murió nadie. Nunca, nunca. Una buena diarrea de repente, pero nunca murió nadie. De verdad, pues, oye, discúlpame, ¿qué niño no ha tenido una buena diarrea? Discúlpame. Todos los niños en su vida. Y ojalá no las tuvieran, pero de vez en cuando tienen que tenerlas porque... Y en todo caso, estamos tomando todas las previsiones para que eso suceda, ¿no? Para que no, para que efectivamente los alimentos lleguen en buen estado, lleguen bien, las pruebas. Nadie ha muerto. Nadie ha sido envenenado. Bueno, salvo que haya un acto doloso, ¿no? Eso ya sería, pues, dolo, ¿no? Eso sería impunible, ¿no? Delito. Eso es más preso. Pero... Dios no quiera que eso suceda, pero en realidad estamos teniendo todos los controles, el equipo de supervisión está ahí. Hay que entender una cosa. Póngase usted a pensar, ¿cómo va a pagarle de comer a cuatro millones de personas todos los días en todo el Perú? Así es. En las zonas geográficas más complejas. Bueno, es complejo, y tiene que ser descentralizado porque si no, no hay forma. Y usted le tocó liquidar PRONA y sabe cómo era. O sea que el problema... No, definitivamente. Yo creo que no solo yo, todas las personas que trabajaron en el PRONA en esa época no es que sean malas. Hay muchos, yo creo que el 95% está trabajando en diferentes lugares del país, ¿no? Inclusive en el propio Jalihuarma. Acá me están preguntando por qué no se puede tener así como la sal tiene yodo, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos agregarle a algún vehículo alimentario masivo hierro? Sí, sí se puede. De hecho, el Ministerio de Agricultura me parece con el Programa Mundial de Alimentos han estado viendo cómo incorporar hierro a algunos productos. Pero también creo que es importante señalar que nuevamente volvemos a la edad. ¿Sí? A la edad. Entonces, tú tienes al niño chiquitito, mira, le voy a dar un ejemplo, ¿sí? En el caso del PRONA se repartía un alimento que se llamaba papa pan. El papa pan era un pan de papa con una concentración muy alta de hierro. Claro, eso implica que el pan para que tenga la cantidad de hierro que tiene que consumir el niño tiene que ser de este tamaño y se lo tiene que comer todo, ¿no es cierto? Porque si no, no consume el hierro. Ahora, ¿ese pan todos los días del año? Claro, fatal. Tienes que variar. Se hastían, tienes que variar. Entonces, sí, efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo como campaña muy fuerte de la mano con la Ministra de salud los mensajes son hay productos ricos en hierro, hay menestra, pescados negros, sangrecita. Provoca meterle hierro al agua, ¿no? Y con lo cual solucionamos el problema. El tema es que el sabor del hierro es como si estuviera, discúlpenme, chupando un clavo. Y oxidado, además. Exactamente. Entonces, es terrible, ¿no? Pero sí. Yo tengo un tip para las mamás que tengan problemas con la anemia, pan con sangrecita de lonchera, y escúchame, pero tienes que mandarle un aguaymanto o dos porque necesitas algo de cítrico para fijar el hierro. Así es. Siempre cítrico. O sea, comes en tu casa con una limonada, comes en tu colegio con dos aguaymantos chiquitos, ¿ya? Y para que le quede bien rico, los mete a la refri los aguaymantos y se los manda heladitos y para el mediodía están fríos, pero rico. Entonces, de verdad, o congélelos y después se los manda y ya se van poniendo a temperatura fresca, se los come heladitos con su pan con sangrecita. Si usted hace eso dos veces por semana, ya está encarando el problema, no resolviéndolo, pero encarándolo. Sí, yo creo que con una alimentación ya es lo que tenemos que apuntar. Si en el camino se decide fortificar con hierro algún alimento que podría un vehículo es el arroz, por ejemplo, tenemos que ver si le cambia el sabor, si no le cambia. O sea, hay todo un tema alrededor del hierro que es una alternativa, sí, pero nuevamente, nuestro enfoque está en los más chiquititos que no necesariamente consume esos tipos de alimentos que consumimos nosotros. Claro, y ese es el problema más grave, ahí. Sí, y la lactancia es fundamental y la adherencia que significa, por favor, señora, dele todos los días, en seis meses, el niño se recupera si se le da todos los días, no deje de darse. Las gotas. Digamos, si se recupera, pero usted va a ver que si usted le da gotas cuatro meses, cinco meses, su niño no va a tener anemia a los seis. Entonces, vale la pena el esfuerzo. Evidentemente, a los seis le va a tener que seguir dando de manera preventiva por un tiempo. Las gotas son gratuitas. Las gotas son gratuitas. Son gratuitas. Absolutamente. Entonces, ese es su derecho, reclame sus gotas en este momento, de acuerdo a la información que tenemos de salud, es que todos los centros de salud del país están abastecidos. O sea, hay. Entonces, hay un tema. El personal de salud hace control de crecimiento y desarrollo y la mamá tiene que decirle, señor, mis gotas. Claro. Sí, mis gotas. Que no se olvide nadie en salud. Entonces, tenemos una campaña muy fuerte para que eso pase y los papás llevándose las gotas tienen que dárselas. Pero usted tiene que llevar al niño al control del niño sano. Tiene que llevarlo. Y además, por su hijo. Eso es amor, ¿no? Usted quiere a su hijo, papá, mamá, tiene que llevarlo todos los meses a su control del niño sano porque tienen que tallarlo, medir si está creciendo. El tema del crecimiento con respecto a la edad es fundamental porque si no crece lo que debe con respecto a la edad es posible que pueda tener desnutrición. Claro. Entonces, tiene que llevarlo. Y la lactancia, otra vez, es central. Seis meses de lactancia exclusiva es lo que se recomienda hoy. O sea, no le debe comer nada salvo pecho hasta los seis meses. Y gotas. Y sus gotas ahora cuatro y cinco meses. Para que cuando comience a comer otra cosa no se desbalancee. Y de hecho, van a darle jarabe o van a seguir con gotas un tiempo adicional para sellar. Cuando ya esa demanda de hierro fisiológica que te pide el organismo, quiero más hierro, quiero más hierro, tú ya le dices todo el hierro y vas a crecer tranquilo. Ya no vas a necesitar suplementación. Más consumo, consumo. Porque ya creció y si lo sigues alimentando bien no va a haber problema cuando tu hijo tenga un año y medio. Claro. Y ya cuando llega al colegio le sigues dando su alimentación, su alimentación balanceada y si está en institución educativa pública va a tener su desayuno o su desayuno de almuerzo. ¿Y ustedes en las recetas de Caliwarma le ponen más hierro? No, no se les pone suplementación pero sí las recetas son ricas en hierro. Son ricas en hierro. No necesitas suplementación porque además los vemos comer. Les damos la cantidad necesaria de raciones y de porciones para que lo consuman. Las profesoras, las directoras, directores, las docentes están totalmente involucradas en el proceso de alimentación escolar y eso ha sido un logro enorme. Claro. Porque al principio es me quitan horas, no sabemos, es un tema. Ahora, como ustedes lo han visto, ya Caliwarma está incorporado en la vida escolar y por lo tanto hay un compromiso también de parte de toda la comunidad educativa del Ministerio de Educación en que esto suceda. Por lo tanto, los docentes están vigilando que se coman toda la ración que se les sirve. Claro, porque uno de los problemas centrales de los programas alimentarios en el Perú era que la gente no se comía lo que le daban. Entonces no había, como decían ustedes, aceptabilidad. Una palabra extraña, pero eso es. Y bueno, si no te comas, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Son millones, millones de soles botados a la basura. Así es. Muy bien. Muy bien, Ministra, le deseamos mucha suerte y revisemos estos indicadores en un poco de tiempo y bueno, espero que no hayan campañas contra los programas sociales como las subieron en el pasado. Campañas realmente que fueron espantosas porque de lo que se trató en ese momento fue de bajarse Caliwarma. Yo creo que más bien los opositores al programa tenían o intereses económicos o intereses políticos porque consideraban que ese programa iba a ser un triunfo político y eso era algo que no se podía permitir al adversario. Lamentablemente, todavía tenemos a un expresidente que sigue operando de la misma manera. Terrible. Muy bien, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Ah, agradecer, agradecer, sí, una oyente nuestra, la señora Hilda Zúñiga, que vive en Louisville, Kentucky, siempre nos manda cosas muy bonitas. Esta vez nos ha mandado una tarjeta de felicitación por el aniversario del programa para todos ustedes chicos, bien bonita. Bueno, y a todas las personas que nos mandan cosas, al señor Carlos Rodríguez, le puse su foto, nos mandó el Fajores ayer también, por el aniversario de la radio, se los comieron todos en diez minutos, no quedó uno, pasó la marabunta, por ahí, y también, por supuesto, a la hermana que mandó la cruz el otro día, tan bonita, un llavero en forma de cruz que tengo ahí, y la hermana Dominica que siempre nos escucha, así que, por todas partes, estamos bien regalados. Agradecer a Movistar, que hoy día no tuvimos problemas con el internet, ayer no hemos tenido internet hasta las seis de la tarde, mil disculpas a los oyentes que esperaban que se sube el programa, se subió el internet, pero hoy día, perfecto, así que gracias. Santa Rosita, este es nuestro vía cruz, Isa, sálvanos, por favor, quedarnos en internet, se ha convertido en nuestra vía, vía cruz es un día, sí, un día no. Muy bien, nos tenemos que despedir, y nos reencontramos mañana, nuevamente. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, a pensar más, con Rosa María Palacios. Este programa, fue producido por, la Sociedad Dominica, de medios de comunicación, Sodomco.